Ahí va si el micrófono hay más para que vean la aliada. Bueno, pues muchas felicidades a Triunfo por sus 24 años. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! No, 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 no.